Dice, hace 6 años la edad de un padre era 6 veces la edad de su hijo, pero dentro de 14 años era solamente el doble. La diferencia de edad entre ambos es, bueno nos dicen que podemos hacerlo con un sistema de ecuaciones, así que vamos a hacer una tabla donde vamos a poner aquí la edad del padre, la edad del hijo. Y aquí los años que tiene, hace 6 años y dentro de 14. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues X va a ser la edad del padre e Y va a ser la edad del hijo. Por tanto el padre tendrá, tenía hace 6 años la edad que tiene ahora menos 6 y el hijo la edad que tiene ahora menos 6 también. Y dentro de 14 años el padre tendrá la edad que tiene ahora más 14 y dentro de 14 años el hijo tendrá Y más 14. Y con los datos que nos dan podemos plantear dos ecuaciones. Hace 6 años la edad del padre era 6 veces la del hijo. Es decir, la edad del padre es 6 veces 6 por la del hijo. Y por otro lado, dentro de 14 años será solamente el doble. Por tanto la edad del padre, dentro de 14 años, será solamente el doble de la edad del hijo. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Primero vamos a desarrollar los paréntesis aplicando la propiedad distributiva. 6 por Y, 6Y, menos 6 por 6, 36. Y X más 14 es 2 por Y, 2Y, más 2 por 14, 28. Ahora, si pasamos 6Y a la izquierda, nos queda X menos 6Y igual a menos 36 menos 6, pasa sumando, más 6. Y por otro lado, X menos 2Y es igual a 28 menos 14. De aquí nos queda que X menos 6Y es igual a menos 30 y X menos 2Y es igual a 14. Y nos aconsejan que lo hagamos por reducción. Aquí se puede reducir fácilmente porque restando la primera ecuación menos la segunda, nos queda X menos X, 0, menos 6Y, menos menos 2Y sería menos 4Y, y menos 30 menos 14 sería menos 44. De aquí despejamos la Y y nos queda que Y es 11, y X la podemos despejar de cualquiera de las dos, por ejemplo de la de abajo. X menos 2 por 11 igual a 14. Menos 2 por 11 es 22, menos 22, que pasa sumando, y X sería 22 más 14, 36. Por tanto, la edad del padre ahora son 15 años y la edad del hijo son 11. No está mal comprobarlo sustituyendo aquí, ¿vale? X, que es 36 menos 6, sería 30, y menos 6 sería 5. Y X más 14 sería 50, y más 14 sería 25. Efectivamente, hace 6 años la edad del padre era 6 veces la del hijo. Y dentro de 14 años la edad del padre es 50, que es el doble de 25. Y dentro de 15. Y dentro de 15. Y dentro de 15.